¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo, aquí vuestro platanito favorito. En el vídeo de hoy y posteriores os voy a enseñar el nuevo mapa. Ha cambiado todo, 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 todo. Es enorme, grande, grande, grande. Mira, vengo con mi mochila, bueno, la granada y la pistola no le hagas caso, eh. No tengo mi cal timplora, mi platito, bueno, dentro de la mochila tengo de todo. Así que os voy a enseñar el nuevo mapa de Fortnite. El mapa es enorme, mirad que grande. Yo creo que tiene no sé cuántos kilómetros de más, eh, del anterior. Está guapo, guapo, guapo. Hay un montón de agua, hay lanchas, cañas de pescar, hay de todo. Hay puentes, árboles, piedras. Voy a caer en el agua, voy a caer en el agua. ¡Wow! Y puedo hasta nadar. Puedo nadar en el nuevo mapa de Fortnite. Puedo nadar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pago! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante como los alicantes. Pero bueno, si me han puesto hasta la ancha en motora. ¡Madre mía! ¡Vala, cómo corro! ¡Cuidado que atropello! ¡Apartaros! ¡Que voy! ¡Madre mía! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Wow! ¡Buah! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo leche! En el nuevo mapa de Fortnite tenemos un montón de zonas nuevas como peñascos pedregosos, acumulaciones airadas, finca frenesí, parque placentero, arenas ardientes, señorío de la sal, muelles, muelles mugrientos, ciudad comercio, albercas adormecidas, alameda afligida, setos sagrados, pantano pringoso y campo caligine. Zonas que estaban en el otro mapa, pues ciudad comercio, señorío de la sal y parque placentero estaban ya en el mapa antiguo. La demás son todas nuevas, 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 nuevas. Muy bueno, vamos a empezar el repaso al nuevo mapa viéndonos, por ejemplo, a peñascos pedregosos. Mira, han puesto unas máquinas para poder mejorar. A ver, por ejemplo, te coges una ermita y te vienes aquí y si tienes la madera, la piedra y el metal necesarios puedes convertir tu arma gris en un arma verde o verde-azur o de azul a épica o de épica a legendaria. Bueno, han puesto hogueritas aquí con una buena construcción. A ver, se encienden igual y te van cargando de vida. Pero mira, han puesto ahí una cosa de cemento. Está de hecha en construcción. Y esto, señores, es campo caligine, ¿vale? Eh, perdón, perdón. Y esto, señores, es peñascos pedregosos, ¿vale? Es una zona que está al lado de la costa que me recuerda muchas veces a... No, no me recuerda a ninguna ciudad así. Se está haciendo de día ya. Está amaneciendo. ¡Oh, qué rosita! Vamos a daros un voltio por aquí. Tenemos una tienda donde venden pescados. Pescados frititos, unos sticks. La mascota de la tienda es el pescadito este que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. No me acuerdo, ¿no? Mira, nos han traído un nuevo arma. Bueno, arma entre comillas. Esto es una... Esto es para curarte, ¿vale? Es como un bazooka de curaciones. Lo que pasa es que te ocupas dos espacios dentro de nuestro inventario. Así que... Así que no sé. Si es bueno utilizarlo. ¡Prueba nuestra mostaza! Pues esto es una zona como si fuera un restaurante. Pero en vez de servir hamburguesas o pizzas o lo que sea, pues sirven palitos de pescado. Vamos a entrar a las cocinas. Aquí, señores, tenemos la cocina de nuestro restaurante de pescadito. Ahí están haciendo el pescadito. Hay que limpiar un poquito la cocina, ¿eh? No, mira, otro objeto nuevo que han puesto ha sido este. Que es como unos bidones de cerveza. Pero si le metes aquí un buen viaje, te va curando, te va dando un poquito de... Un poquito de escudo. ¡Vámonos a mis escuditos! ¡Esa caja fuera! ¡Fuera! Tenemos mis sillas, tenemos mesas. Tenemos unos ojos de buey aquí para mirar al exterior. A ver qué se ve. ¡Y tiene terracita! ¡Mira qué terracita más chula tiene! ¡Mira qué terracita! Y las lanchas. ¡Tiene lanchas! ¡Cómo moda! En vez de lámparas, tiene pescaditos. ¡Mirad! ¡Oh, mira! ¡Tiene vida, eh! ¡Hola, señor pescadito! Un plátano disparando a un pescado. ¡Sí, señor! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Cuidadito en este pueblo, ¿vale? Porque en este pueblo hay un colegio, un colegio cerca. ¿Vale? O sea, cuando paséis por aquí, tened cuidadito a ver si voy a atropellar a algún niño. ¡Oh! ¡Una llama! ¡Una llama! ¡Corre, corre, corre, corre! También podréis encontrar un sitio para poder esconderos, como este. ¡Tachán! No me ve nadie. ¡Soy basura! ¡Soy basura! Como va a tener la suerte, en esta parte de la isla también te encontraré el barco de chanquete. ¡Soy chanquete! No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán. También encontramos esta maravilla de grúa amarilla, como yo, del mismo color. ¡Qué color más bonito! A ver. No, no puedo, no puedo maniobrar con ella. No. Buena suerte. ¡Adiós, grúa! Pero bueno, ese reloj. ¿Qué pasa? ¿Que los minutos son los segundos o cómo va eso? Va muy rápido, ¿no? Va demasiado rápido. ¡Uy! Tenemos una máquina expendedora aquí también. ¡No va! ¡No va! ¡No va, no 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 va. También tenemos la tienda de pesca, Capcam. Capitán carpa. Vamos a comprar algo, ¿no? Para pescar, ¿no? Una... Hay desodorantes. Hay... Catimbloras. Hay palas. Una pala para pescar. También tenemos walkie-talkies. Y... Tenemos... Tenemos de todo. ¿Sí? Eh, oiga. Eh, sí. Quiero comprar algo. ¿Sí? Oiga. ¿Hay alguien aquí? ¿No? ¡Oh! Una carpita. ¿Y si me pongo a bailar? ¡Venga, baila, carpa! Estas carpas de esta temporada no bailan, ¿eh? ¡Venga, baila, baila, baila! Tenemos carnicerías. Para comprar algo de... De chicha. A ver, si hay alguien que me pueda atender. Hola, muy buenas. Eh, vengo a comprar... Una chuleta de cerdo. Pero aquí cerdo no hay. Tenemos pescaditos, pollos, bacon. Uno bacon, bacon de cerdo, sí, sí. Sí, sí, pero no hay nadie para atenderme. Hola. Pero bueno, ¿qué pasa en este pueblo? ¿Están todas las tiendas vacías o qué? Uy, qué bonito y qué floreado todo. ¿Qué? Mmm... ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Tenemos casas abandonadas porque, mira... La puerta está... Esa puerta debería estar ahí. Uy, 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 uy. Aquí tiene que estar Spiderman. Como poco. Uy, aquí no ha entrado nadie hace ya la tira, ¿eh? Está un poco desordenadete. Aquí en esta puntita también podemos encontrar una hoguera, ¿vale? Por si venís mal de vida, venís aquí, le pegáis fuego a la hoguerita y os curáis. ¡Woohoo! Y eso es todo, señores. Esto es lo que hay en Peñascos Pedrogosos. No hay mucho más. Vamos a visitar acumulaciones aíradas. Vamos a ello. ¿Dónde está esto? Ahí. Vámonos a ello. ¡Woohoo! ¡Ya estoy llegando! Aquí en esta parte de acumulaciones aíradas, ¿vale? Antes de llegar a... Ahí ya, aquí abajo. Tenemos otra de las maquinitas para mejorar el arma, ¿vale? Así que ya sabéis, chicos. Si queréis hacer un cambio de arma tranquilito, sin peleas, os podéis venir por aquí. Voy a pescar con cohetes. ¡Oba! Venga, peces, salid. Venga, vamos, salid de ahí. Bueno, chicos, no se puede pescar con cohetes, ¿vale? ¡Ola, ola, ola, ola! Lo he querido. Pues aquí en acumulaciones aíradas tenemos dos pedazos de construcciones. Aquí tenemos la primera. Y ahí, más allá, tenemos la segunda. Que son construcciones que tienen unos lagos rosas bastante sospechosos. No es fresa, ¿eh? Y si nos tiramos a uno de ellos... Volamos como cuando estábamos en el volcán, ¿os acordáis, no? ¡No ha llegado! ¡No ha llegado! Nos encontramos en la fábrica Kevolution Energy Parece que aquí han cogido La energía del cubo Kevin Que lo tenemos ahí No, no parece que se destruya Y han hecho una planta de energía Utilizando la energía de Kevin Tenemos aquí una construcción de Kevin Que creo que se puede destruir Oh, me ha pillado, que me pillan Uy, madre mía, la que he liado, la que he liado Perdonad, perdonad, perdonad Estamos en recepción Y aquí parece que no hay nadie Uy, que moqueta más bonita Vaya moquetita Vaya moqueta En el caso de que en la fábrica haya algún incendio Tenemos aquí un extintor Aquí en la escalera Si hay algún incendio, os venís aquí Cogéis el extintor y apagáis el fuego Dentro de la construcción Encontramos otra piscina De gelatina de fresa Vale, pero esta gelatina no vuela, vale Ahí está Llegas aquí Y puedes hasta nadar ¿Qué? Me voy a convertir en un plátano rosita Oh, 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 oh No puedes bucear, no puedes bucear Pero Hasta apoyas aquí en la seta Y desde la seta puedes matar a quien quieras Apúntele bien Tenemos edificios con números Y número cuatro Por ahí está el número tres Y el dos y el uno El dos es justo donde hemos estado ¿Vale? Y el uno El uno ¿Dónde está? Bueno El uno El uno está por ahí ¿Vale? Para ahí dentro Me parece Yo qué sé No sé dónde está El ruido que hay dentro de los De los estos Es enorme ¿Vale? Aquí Si vienes con algún compañero No vais a poder hablar nada ¿Vale? No No os vais a entender Porque el ruido que hay es Es muy grande Mira, me he encontrado ahora mismo Aquí el edificio cinco Aquí en En la parte trasera Vale, son cinco edificios Aunque el número uno no lo he encontrado Tiene que estar por ahí seguro Y aquí tenemos Dos estructuras Que no sé para qué sirven Para coger material ¿Vale? Esto es encima Mira Para coger material Y bueno, ya está Esto es acumulaciones airadas Buen sitio para venir Vale, sobre todo para rotar ¿Vale? Es un sitio Que te pones aquí Y vuelas Lo que quieras Y vámonos a otra zona Adiós Adiós Uy Llamas Llamas Esto está lleno de llamas Espero que os haya gustado El vídeo Y vamos a visitar Y vamos a visitar Próximamente Otra zona del mapa Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.